¿Qué es el electrocardiograma? ¿Qué es el electrocardiograma? ¿Qué es el ritmo? ¿Es regular o irregular? Si es irregular, entonces sabemos que el electrocardiograma está alterado. Puede ser una banalidad, como un extrasístole, como una arritmia sin importancia respiratoria, pero puede ser un trastorno importante. Eso tendremos que dilucidarlo después. Lo segundo que miramos es la frecuencia cardíaca. Toda frecuencia inferior a 60 o mayor a 100 nos lleva al diagnóstico de electrocardiograma alterado y tendremos que ver por qué. También puede ser una tontería, pero puede ser una patología importante. Después de esto vamos por intervalos. Miramos primero el PR, luego el voltaje y anchura del QRS y, por último, el segmento STT. Si el segmento PR está por debajo de 0,12 o por encima de 0,20, pensaremos que el electrocardiograma está alterado bien por un bloqueo AV o bien por una precipitación. El bloqueo AV, como vemos, es el siguiente paso del algoritmo, que nos lleva al electrocardiograma alterado, es que cada P puede no seguirse de un QRS. Lo siguiente que miramos es si la anchura y el voltaje del QRS, si es estrecho, si es de un voltaje adecuado y si el eje está en 0 y 90 grados. Aquí es donde miraremos los trastornos de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y si esto es normal, lo último que miramos es el segmento STT, que es un dato clave para reconocer los infartos agudos de miocardio y el segmento que habitualmente, con más probabilidad, nos van a preguntar en el mismo. El primer caso es un varón de 80 años con hipertensión arterial que presenta un soplo sistólico y presenta este electrocardiograma. Siguiendo el algoritmo que antes hemos estudiado, en el que igual no se nos van a escapar los trastornos importantes y de envergadura, lo primero que vemos es que el ritmo es regular, la distancia entre la R y la R es la misma, entre una y la otra. Lo segundo que miraremos es la frecuencia cardíaca, que aproximadamente, dividiendo 300 entre el número de cuadros grandes que hay, nos sale a 50, 52 latidos minutos. Contamos los cuadros grandes, unos 5, nos sale a 50 latidos minutos. Un poco bradicárdico. Lo siguiente que miramos es la onda P, que aquí la estamos viendo perfectamente, debemos verla en todas las derivaciones, cómo conduce hacia el QRS. Esto que estoy dibujando aquí sería una P que no conduce, que en ningún momento la estamos viendo, porque todas estas que estoy señalando son P que conducen. Con lo cual no objetivamos trastornos de la conducción aurículo-ventricular. Todas las P conducen con un intervalo PR normal. Lo siguiente que miramos es la altura del complejo QRS, que aquí estamos viéndola, que es una altura mayor de lo habitual, tanto en derivaciones laterales, que es esta que estoy señalando en V6, como las que he señalado previamente en 1 y en AVL. Aquí la estamos viendo con una S muy profunda en derivaciones precordiales derechas. Esto es un signo patológico con más de 35 milímetros, indicativo de hipertrofia ventricular izquierda. Y el último segmento que analizamos es el segmento ST, que cuando está deprimido de esta forma, sugiere una sobrecarga del ventrículo izquierdo. Cuando lo vemos en derivaciones 2, 3 y AVF, V4, V5 y V6, asumimos que es un trastorno de sobrecarga del ventrículo, lo cual, unido a el crecimiento este que estoy señalando de la R en V6, es muy sugerente de hipertrofia ventricular izquierda. En el contexto clínico de hipertensión y soplosistólico, lo más probable es que sea una estenosis aórtica o una cardiopatía hipertensiva. El siguiente caso que vamos a ver es un niño de 12 años con palpitaciones. Cuando encontramos una taquicardia, más que seguir el algoritmo previamente descrito, es interesante que reconozcamos y sepamos los pasos que debemos dar a la hora de interpretarlo desde otro punto de vista. Lo primero que tenemos que analizar ante una taquicardia, que es fácil de objetivar que este chaval tiene una taquicardia, la frecuencia cardíaca, que obviamente es de 180 aproximadamente, vemos que la distancia entre los R y R está entre 1 y 2, aproximadamente 300 entre 1 y 200, 220. Es una taquicardia regular, como estamos viendo, la distancia entre los R y la R son las mismas, y el QRS es estrecho. Esto es un dato muy importante y fundamental a la hora de interpretar una taquicardia. Cuando el QRS es estrecho y miramos la regularidad entre la R y la R, y es o regular o irregular, se nos abren una serie de posibilidades que al final nos lleva al diagnóstico exacto, si sabemos interpretarlo correctamente. Aquí estamos viendo que el QRS es estrecho y que la distancia entre la R y la R es regular, con lo cual las posibilidades diagnósticas son las que voy a señalar a continuación. Si fuera irregular, sería una fibrilación auricular, que no es el caso, porque estamos viendo que es regular, y siendo regular, que es lo que ocurre en nuestro caso, tenemos que mirar para poder averiguar el diagnóstico la actividad auricular. Puede ser un flúter auricular, una taquicardia auricular, o una taquicardia supraventricular parosística. ¿Cómo lo diferenciamos? Con la actividad auricular. Si la actividad auricular que objetivamos entre la R y la R es visible en diente de sierra, estaríamos diciendo que se trata de un flúter auricular. Si objetivamos una onda P, que está pegada al QRS, pero delante, estaríamos hablando de un PR corto, menor que el RP, sería una taquicardia auricular. Y si la onda P está pegada al QRS, pero justo detrás, estamos hablando de una taquicardia parosística. Aquí estoy señalando la onda P, que está inmediatamente detrás del QRS. Esto es muy sugerente de que la taquicardia es por reentrada, porque la onda P está generada por el QRS previo. Este QRS que genera la reentrada por la vía accesoria y al volver genera la onda P, como veis, el QRS, e inmediatamente después la onda P. En caso de que esta P estuviese pegada al QRS, pero por delante, estaríamos hablando de una taquicardia auricular. Pero en este caso, como está inmediatamente detrás, es una taquicardia parosística supraventricular. El contexto clínico también nos ayuda, por esto que se trata de un varón con palpitaciones y una taquicardia de QRS estrecho. Como digo, la taquicardia auricular y el diente de sierra y el flúter auricular son taquicardias que no se dan en gente joven, el contexto clínico no apoya, sino que son más sugerentes en pacientes que tienen EPOC o trastornos pulmonares. El siguiente caso que vamos a valorar es una mujer de 67 años diabética con dolor torácico. Esto, en el contexto clínico, inmediatamente, al tener un factor de riesgo tan potente como la diabetes mellitus, nos debe orientar a la patología más frecuentemente preguntada en el MIR y más frecuentemente atendida en urgencias, que es el infarto. Una vez analizado nuestro algoritmo y viendo que tenemos onda P, aquí la estoy señalando, que la frecuencia cardíaca es adecuada, que aunque la señala allí, tenemos que saber calcularla, que es 60 latidos minutos, que todas las P, como señalo aquí arriba, se siguen de un QRS y no hay trastorno de la conducción auriculoventricular, lo que tenemos que mirar inmediatamente es el segmento ST. Aquí estoy señalando que es evidente un trastorno por elevación del segmento ST en unas derivaciones que desciende en otras derivaciones. Esto es muy sugerente en un contexto clínico adecuado, como el que tenemos, de infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Estamos viendo que en unas derivaciones que estoy señalando está elevado el segmento ST y en otras está descendido. Esto es patognomónico prácticamente de infarto agudo de miocardio. ¿Por qué es tan importante saber si eleva o desciende el segmento ST? Si solamente objetivamos descensos del segmento ST, el cuadro es diferente de cuando vemos elevación en alguna derivación. La elevación es un trastorno que requiere reperfusión urgente y el descenso es un trastorno no tan urgente, aunque es un cuadro grave porque estamos hablando de un infarto, pero es un cuadro que requiere estratificación de riesgo y en caso de riesgo alto hacer coronografía y riesgo bajo, tratamiento médico y coronografía en caso de aparecer angina por infarto. En nuestra situación es muy importante que, una vez vistos estos descensos que estoy señalando, sepamos mirar el resto de derivaciones y no nos quedemos únicamente con que es un descenso de ST, porque podemos confundirnos y pronosticar o prever una coronografía en 48 horas. Inmediatamente debemos ir a estas otras derivaciones en las que apreciamos que el segmento ST está elevado. Ello nos da el diagnóstico de que la arteria está tapada y que inmediatamente tenemos que intentar abrirla, bien con la CTP o bien con finalisis. En el siguiente caso, volvemos al algoritmo de las taquicardias, un paciente de 48 años con síncope. Las taquicardias, como sabemos, como hemos visto antes, lo primero que tenemos que mirar es el QRS. Si el QRS es ancho, estamos hablando de probablemente una taquicardia ventricular y si el QRS es estrecho, estamos hablando del algoritmo que previamente hemos visto, taquicardia supraventricular. En este caso, es fácilmente objetivable que la distancia entre el inicio de un complejo y el final de un complejo es ancha. La frecuencia cardíaca y el ritmo, obviamente, son muy importantes. El ritmo regular y la frecuencia calculada, unos 220 aproximadamente, entre un pico de la R y otro pico. Una vez visto si el QRS es ancho o estrecho, ya vemos que es ancho, las posibilidades diagnósticas son escasas. Es una taquicardia regular, QRS es ancho, que si tiene antecedentes de cardiopatía es una taquicardia ventricular casi seguro y si no tiene antecedentes de cardiopatía, en caso de duda debemos tratarla como una taquicardia ventricular, que es la causa más grave. Sobre todo cuando se manifiesta de la forma que estamos viendo, que es un síncope, que es muy característico de presentarse de las taquicardias ventriculares. Otras dos posibilidades serían una taquicardia antihidrómica por vía accesoria o una taquicardia supraventricular que tuviera un bloqueo de rama previo, pero estas opciones son bastante menores. La taquicardia ventricular es lo primero que debemos plantearnos siempre. Y, como veis, aquí estoy señalando, la taquicardia antihidrómica y el bloqueo de rama, que son opciones que tenemos que tener en cuenta, pero siempre que tengamos dudas, una taquicardia de QRS ancho debemos tratarla como lo más grave, como una taquicardia ventricular. Hay una serie de signos, como estamos viendo aquí, que el QRS sea muy ancho, que la morfología del complejo sea diferente de uno a otro, que ocasionalmente encontremos signos de disociación auriculoventricular. Todos esos son datos que apoyan el diagnóstico de taquicardia ventricular. El siguiente caso que vamos a ver es un joven de 24 años con dolor torácico. También el contexto clínico nos apoya una serie de diagnósticos y va en contra de otros. Joven de 24 años sin factores de riesgo es menos probable que el dolor corresponda a una patología grave y aguda, como un infarto o una disección de aorta. En cualquier caso, el electrocardiograma sigue siendo la prueba básica y la prueba que nos debe enfocar y nos debe discriminar entre una patología y otra. Aquí tenemos que apreciar siempre en el dolor torácico el segmento ST, lo primero que debemos valorar siempre para enfocarnos a uno o a otro. El segmento ST, como estamos viendo aquí, está elevado de forma cóncava en la inmensa mayoría de las derivaciones, salvo AVR y V1. En estas, como están colocadas a la derecha, el segmento ST se les permite descender sin que ello no se asuste, pensando que se trata de un infarto agudo de miocardio. Además, la morfología del segmento ST, como aquí estáis observando, en forma de guirnalda o cóncava, es diferente de la que hemos visto previamente, que es un segmento ST convexo. Esta morfología cóncava, el contexto clínico y el hecho de que esté elevado en todas las derivaciones, apoya fuertemente el diagnóstico de pericarditis. Otro posible hallazgo que pueden incluirnos en alguna imagen clínica sería que en un varón que tiene palpitaciones ocasionales pero que en el momento no presenta taquicardia, tengamos que buscar algún signo electrocardiográfico muy sugerente que nos explique la patología por la que el paciente tiene palpitaciones y taquicardia en otro momento. Existe un síndrome que se llama el síndrome de Wolf-Parkinson-White en el que hay una pre-excitación desde aurícula-ventrícula a través de una vía que no conduce por el nodo aurícula-ventricular. Aquí se ve muy aparente una onda delta que es como una barriguita que le sale al QRS inmediatamente después de la onda P. Por lo tanto, el segmento PR sería corto y la onda esta se llama onda delta. En las situaciones nos encontramos con sujetos asintomáticos que presentan electrocardiogramas patológicos. Al interpretar, al hacer nuestra rutina de interpretación del electrocardiograma inmediatamente nos daremos cuenta que el ritmo es irregular. Es decir, ya está el electrocardiograma alterado que su frecuencia cardíaca está reducida. Si hacemos un cálculo nos sale aproximadamente de 45 latidos minutos y sobre todo lo que nos da la clave para el diagnóstico y que tenemos que estar muy pendientes a la hora de interpretar un electrocardiograma vemos que la mayoría de las P conducen pero de vez en cuando hay una P que no se sigue de QRS la podemos ver en todas las derivaciones hay una P que no conduce hacia el ventrículo. Esto es muy sugerente y muy específico de un tipo de trastorno que debemos conocer perfectamente que son los bloqueos auriculoventriculares. Tenemos tres tipos de bloqueos auriculoventriculares el 1 primer grado segundo grado y tercer grado en el primero no hay ningún problema porque únicamente el PR está alargado pero todas las ondas P se conducen al ventrículo. El de segundo grado tenemos dos el tipo 1 y el tipo 2 tipo 1 sería el de Benkeman en el que los intervalos PR se van alargando hasta que uno de ellos no conduce. El tipo 2 sería el tipo 2 de segundo grado tipo 2 sería el móvil en el que el PR sería constante y ocasionalmente alguna P no conduce al ventrículo. Este caso es claramente diagnóstico de un bloqueo auriculoventricular tipo Benkeman volvemos a verlo en esta derivación PR se alarga un poquito más hasta que una P no conduce y esto es un fenómeno que se produce continuamente. Este sujeto que está asintomático si sabemos interpretar que se trata de un bloqueo de Benkeman no requiere tratamiento. Si fuera un bloqueo auriculoventricular tipo móvil sí requeriría tratamiento a pesar de estar asintomático o por supuesto un bloqueo auriculoventricular completo que es lo que apreciamos en este electrocardiograma. Cada onda P va a su como vemos va a su ritmo y los QRS van al suyo. Estas ondas P no podemos asumir que conduzcan porque sería un PR muy largo y además vemos que el intervalo PR que es el dato clave el intervalo PR es inconstante. Se alarga y se acorta muy sugerente de que ninguna de esas ondas P está conduciendo y los QRS tienen un ritmo de escape que es lento por supuesto este sujeto necesita un marcapaso. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 2 móvil no tenemos un registro aquí pero sería que cada P se conduce de un QRS y ocasionalmente una P no conduce pero el intervalo PR es constante. Entonces siempre tenemos que buscar las ondas P que están metidas esta por ejemplo está por aquí y no la veríamos aquí tenemos otra esta también nos quedaría por aquí y esto es un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Aquí tenemos los en la tabla para hacer un diagnóstico diferencial siempre que hay un bloqueo de primer grado cada onda P se sigue siempre de QRS luego cuando el intervalo PR se va alargando hasta que una P no conduce que es el ejemplo que hemos visto al principio es un Benkeman si el intervalo PR es constante y alguna onda P no conduce es un móvil y cuando ninguna onda P conduce el intervalo PR está cambiando constantemente como hemos dicho que vemos aquí el intervalo PR continuamente se acorta se alarga lo que es muy sugerente porque alargándose pudiera ser un bloqueo auriculoventricular de Benkeman lo que es muy sugerente es cuando el intervalo PR se va acortando porque tenemos una P ahí en medio metida eso es muy sugerente de un bloqueo auriculoventricular completo. en caso de pacientes fumadores con posible patología respiratoria que presentan con disnea es obligatorio realizar un electrocardiograma porque en ocasiones presentan taquicardias muy específicas o muy sugerentes muy prevalentes en este grupo de pacientes que son el flúter auricular y la taquicardia auricular como hemos dicho antes la rutina de interpretación de nuestro electrocardiograma ante taquicardias es en primer lugar la anchura del QRS y en segundo lugar la regularidad cuando tenemos un QRS estrecho y un intervalo R regular siempre hay que pensar que son taquicardias o auriculares tipo flúter taquicardia auricular o supraventriculares por reentrada en este caso como vemos el electrocardiograma los QRS son irregulares si recordamos el algoritmo en el lado de la izquierda son las taquicardias irregulares de QRS estrecho que era sobre todo fibrilación auricular que es la estrella porque es la más frecuente y flúter con conducción variable ¿cómo lo identificamos? si vemos entre la R una R y la otra una sonda de actividad auricular en dientes de sierra aquí la estamos viendo perfectamente que no son compatibles con una fibrilación auricular la fibrilación auricular la línea de base del electrocardiograma es absolutamente caótica sin ninguna onda organizada aquí vemos perfectamente que hay un ciclo en ciclo auricular que cada cuadrito grande cuadrito y pico hay una onda F negativa en la cara inferior muy sugerente de flúter auricular y ojo porque como hemos dicho puede ser irregular sobre todo cuando hemos introducido medicación para frenar el nodo auriculoventricular como penúltimo caso traemos un paciente joven ahora que está cada vez avanzando más este grupo de patologías que producen muerte súbita en gente joven con síncopes al realizar este electrocardiograma aunque es un electrocardiograma de prevalencia infrecuente en la población pudiera ser objeto de pregunta porque está muy de actualidad vemos claramente que hay un hallazgo en el segmento ST en V1 V2 que está elevado con inversión de la onda T y bloqueo de rama derecha el bloqueo de rama derecha en las derivaciones precordiales derechas V1 y V2 se vería como una una onda positiva y ancha que es lo que estamos viendo en V1 luego aparte tiene este segmento ST elevado en forma de silla de montar con la T invertida esto es muy sugerente y muy característico del síndrome de Brugada que produce muerte súbita en gente joven y como último caso también para recordar el infarto agudo de miocardio dolor torácico recordemos que ante dolor torácico el electrocardiograma siempre nos va a ser de ayuda y nos va a ser un dato clave en el diagnóstico tenemos que plantearnos tres posibilidades infarto que es la más prevalente pericarditis y disección de aorta eso desde el punto de vista cardiovascular y el electrocardiograma va a ser característico en cada uno de ellos porque la disección de aorta es anodino en la pericarditis ya lo hemos visto antes eleva el ST en todas las derivaciones y en el infarto eleva el ST en algunas derivaciones y en otras no pero hay un tipo de infarto que es equivalente a la elevación del segmento ST que vimos antes que es el que se presenta con bloqueo de rama izquierda aquí estamos viendo un ritmo irregular donde cada P se conduce de un QRS aunque aquí por ejemplo no hay P porque sería un extrasístole pero la mayoría de las P se conducen de un QRS y el QRS está claramente ensanchado con morfología positiva en V6 esto en el contexto de un paciente que viene con dolor torácico debe ser interpretado como un infarto con elevación de ST y por lo tanto poner tratamiento emergente para reperfundir la arteria p Gracias por ver el video